A mi es que me da miedo, a mi me da miedo, es un hombre que cada vez está más grande. Tres pulgadas y cuatrocientas tres libras. Este viernes, Rousey es una mujer con una misión. De la más mala. La mujer más mala del planeta. Rousey es la retadora número uno. Y Morgan tiene que estar mirando por encima de su hombro. Además, cualquier cosa puede pasar en un combate fatal de cuatro esquinas. Uno de estos equipos será retador número uno para los cusos por los títulos en pareja indiscutible. No puede esperar por Friday Night SmackDown. Friday Night SmackDown. En vivo este viernes a las ocho o siete centro en Fox desde Arahim, California. Porque viene hambriento, me dijeron. Porque yo nunca lo he visto no estar hambriento. Ya sea de comida o de competencia. M.P. sabe a quién se une. Gracias, familia Hispana, por acompañarnos. Estar con nosotros como siempre. Aquí estamos nosotros para acompañarnos en esta velada de los lunes por la noche. ¡Guau! Reglas extremas. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, esto básicamente son reglas extremas. Sí, por eso lo anuncié en este momento. No me refería al evento en cuatro semanas, me refería a esto. Porque estar en contra de este hombre es extremo para quien sea. ¡Ay, Mayuya! ¡Ay, Mayuya! Bueno, amigos. Eh, Jenny, ¿qué te parece si hablamos de otra cosa para ignorar un poco lo que le está pasando a estos muchachos? Bueno, yo creo que ellos no tienen manera de ignorarlo, pero, eh, así como así. Y tienen que celebrar MVP porque, cómo no, la verdad es que está mole, humana, por favor. ¡Ah! Bueno, MVP además es un gran representante, un hombre que conoce la industria bien. Y yo quiero hablar de otra cosa. ¿Por qué no me hablas? No sé. ¡Háblame de algo! ¡No quiero ver esto! ¡No quiero ver esto! ¡No quiero ver esto! ¡Ay, Dios mío! No se puede mirar. ¡No se puede mirar! ¡Bueno! ¡Ay, amigos! Espero que hayan terminado la cena. Porque esto lo puedes hacer sentir mal. ¡Es la banda increíble! ¡No tan mal como este individuo! ¿Cómo se llama de hecho? Toro en bolo uno y toro en bolo dos. Siempre te lo digo. ¡Ay, cómo ha caído! ¿Ese es el uno o el dos? No sé porque mañana va a tener varios chichones y tengo que contarlos primero. ¡Y, y, y! ¡Oh, qué impacto! ¡Qué impacto! Contra la lona. Muchachos. ¿Y por qué son tan valientes? ¿Por qué no corren? ¿Por qué no corren? Porque se quedan. Oye, yo estoy tratando. Bueno, hemos tratado a los dos de ni mirarles. Tratarles de darles una oportunidad a estos muchachos. ¡Ah, los dos! ¡Mira, Loto! ¡Muy inteligente! ¡1, 50 y 80 mil! Y yo quería no verlo. Yo quería no luchar de eso, pero... No me queda más remedio. ¡Aquí está el ganador, el gigante nigeriano! ¡Gol! Oye, pero los otros dos no quedaron tan mal. Quedaron de segundos. Ah, y de tercero. Pero bueno. Bueno, de una forma global. Este tiene grandes aspiraciones. Y por ahí hay un monstruo suelto. Yo... Yo tengo una idea, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que no me pagan por eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suerte para ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malo eres, Jerry! ¡Yo incapaz! ¡Yo incapaz! Los puntos sobre las I es... Él llega, deja claro quién es... Él llega, deja claro quién es...